Buenos días, Marta y Rodrigo, informando para Presente V. El próximo domingo, 6 de diciembre, en el Teatro Miguel de México, Teresa S. Moon hará un concierto titulado En la vida comienza tantas veces. Este concierto se hace con motivo al mes de la poesía, que se celebró en noviembre del pasado. La concejada, en Carni Pérez, ha organizado un concierto que gira en torno a los versos Mujeres de Música, a cargo de Teresa S. Moon. El concierto, denominado La vida comienza tantas veces, tendrá lugar el próximo domingo, 6 de diciembre, a las 12 y media. La reserva tendrá que ser por llamada al 958-66-2995, desde hoy en horario de 11 a 1. Los participantes tendrán que llevar tan solo su DNI y su nombre. Y en eso se podrán hacer como máximo 4 reservas, ya que estará con el aforo de Ecuador.